¡Dobla! ¡Uno, dos, tres, y vale! ¡No! La hija de Yenluca Bachi Charon Fonseca estuvo cumpliendo dos añitos. Y como era de esperar, tuvo una fiesta de ensueño. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El pasado 27 de octubre, Blue Jerusalem estuvo cumpliendo dos añitos. El gran festejo estuvo reservado para este fin de semana, en el que estuvieron presentes los familiares y amigos más cercanos de la familia. Vimos a la pequeña muy alegre. La fiesta tuvo una glamurosa decoración con muchos globos y princesas. Te dejamos con algunos de los momentos de este festejo. Si te ha gustado el video, no olvides dejarme un like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. ¡Andre a la pequeña huestilla! ¡Ain cock! ¡Fuera, although, si no olvides dejarme disfrutar! ¡Gracias! 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 Un, dos, tres… ¡Dale! ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad